Vamos a ver Jehová Es mi pastor Nada, nada me faltará Nada, nada me faltará Eso Aunque hay en el amor Aunque hay en la visión Batallando toda la maldad Todos juntos en oración Esta fue fuerte, dile Ven Con el poder de Dios Y venceremos Con el poder de Dios Vamos Y seguimos venciendo Y podemos decir Hasta aquí nos ha ayudado Jehová Que Dios bendiga la iglesia Nazareno Central De Senaú Y llegó el sentimiento de Presencia Mi hermano Aleluya 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 Así bonita Y lo cerremos con broche de oro Yo quiero escuchar a toda la mujer Aleluya Aleluya Diciendo Vamos a ver No hay Es mi pastor Nada, nada me faltará Aunque ande en el dolor, aunque ande en la prisión Batallando toda maldad, todos juntos en la oración Venceremos con el poder de Dios Nazareno, venceremos con el poder de Dios Que juntos venceremos, iglesia Jehová Es mi pasto Nada, nada me faltará Aunque ande en el dolor, aunque ande en la prisión Batallando toda maldad, todos juntos en la oración Venceremos con el poder de Dios Venceremos con el poder de Dios Y cuantos tienen un gloria a Dios fuerte Cuantos pueden decir aleluya Aleluya, aleluya Y somos presencia Vamos a cantar una vez más con todo el corazón Que con la fuerza de su alma Bienvenidos los que están ingresando Es mi pasto Nada, nada me faltará Aunque anhelo el dolor Aunque anhelo la ficción Batallando toda maldad Todos juntos en oración Venceremos con el poder de Dios Sí, venceremos con el poder de Dios Jehová Eres mi paso Nada, nada me faltará Ahogando en el dolor Ahogando en la aflicción Batallando contra maldad Todos juntos en oración Venceremos con el poder de Dios Nazareno, venceremos con el poder de Dios Presencia Ego al sentimiento musical De los cumbieros de corazón Así es de mal Son la gente de presencia Estamos a sol Yendo, nao ¡Hoy! ¡Suscríbete! ¡Trobita! ¡Saúl! ¡A presencia!